Luis el Diamante, Michael el Callejero Oye baby, ahora que me buscas, estás loca Ahora ella me llama porque yo estoy bien Tengo pan de poca y yo ando al suelo A mí me mames bien I know you crazy girl, así vete con él Ahora ella me llama porque yo estoy bien Tengo pan de poca y yo ando al suelo A mí me mames bien I know you crazy girl, así vete con él A mí me va muy bien, mami me va al cien Ya no estoy contigo, tú no estás pa' joder Mami para hablarte claro Mami usted es un descarro Ahora te vas con él y no te trata muy bien Como no te salió, ahora llama pa' joder Ahora tengo una gata que me cuida a mí Ahora te saco el leo yo a ti Ahora te vas con él y no te trata muy bien Como no te salió, ahora llama pa' joder Ahora tengo una gata que me cuida a mí Ahora te saco el leo yo a ti Ahora ella me llama porque yo estoy bien Tengo pan de poca y yo ando al suelo A mí me mames bien I know you crazy girl, así vete con él Ahora ella me llama porque yo estoy bien Tengo pan de poca y yo ando al suelo A mí me mames bien I know you crazy girl, así vete con él You crazy girl, when we were together you were my pro Yeah, yeah Ahora yo no quiero nada contigo You were a masquero, me sacaste la sangre Ahora yo no te dejo You broke all the chances I gave you Mi beba me dice que huelo rico She tells me I'm the new papi shampoo Don't be hitting on my phone You can't cast your doom I don't even want your mood So listen up, yeah I'm done with you Ahora ella me llama porque yo estoy bien Tengo pan de poca y yo ando al suelo A mí me mames bien I know you crazy girl, así vete con él Ahora ella me llama porque yo estoy bien Tengo pan de poca y yo ando al suelo A mí me mames bien I know you crazy girl, así vete con él I know you crazy girl, así vete con él Gracias por ver el video Gracias por ver el video